En esta mi canción propongo amarnos Mi sueño se apagó al separarnos Y hoy vine para ti Cariño amado, trayendo mi ilusión Que te he guardado, alegra mi inquietud Que he reservado y vuélveme a querer Junto a tu lado, que mis tardes sin ti Ya me han pegado y duerme el corazón Soñando en ti Vine a tu corazón Que lejano ya es A pedir el amor que reside en ti Por amor ven a mí Bajo el sol que se va Y hoy te propongo amor Nos volvamos a amar Se nos ha ido la tarde Corazón mío, cantando mi canción Para adorarnos en conquistar tu amor Cariño amado, trayéndote una flor Que he deshojado, alegra mi inquietud Que he reservado y vuélveme a querer Junto a tu lado, que mis tardes sin ti Ya me han pegado y duerme el corazón Soñando en ti Soñando en ti Vine a tu corazón Que lejano que lejano ya es A pedir el amor que reside en ti Por amor ven a mí Bajo el sol que se va Y hoy te propongo amor Nos volvamos a amar ¡Gracias! 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 Gracias.